Industria Musical Institucion Educativa, Lic. Emilio Sosa Coronel, con más de 20 años de trayectoria en la institución. Subdirector Académico, Lic. Ana María del Valle Atencio. Subdirector Administrativo, Lic. Fernando Reynudo Espinosa. Subdirector de Áreas Técnicas, Lic. Robert Delgado León. Subdirector de Banda, Profesor Antonio Chávez Rosales, Profesor Quintarecano Churampi, Profesor Presley Marzola Blanca. ¡Qué elegancia! ¡Qué carisma! Del doctor Edson Crisosto Mortena. Quiere saludar de manera especial a Andrés Castro Quinteros y sus padres. ¡Vamos a ir con el profesor Quintare Cano Churampi! ¡Siempre con su adorada madrecita, Nora Churampi! ¡Siempre con su adorada madrecita, Nora Churampi! ¡Así se venera a las lindas madrecitas del Perú y el mundo! ¡Siempre con su adorada madrecita, Nora Churampi! ¡Osiempre con su adorada madrecita, Nora Churampi! ¡Siempre con su adorada madrecita, Nora Churampi! Así se demuestra la calidad de la banda de músicos Nueva Juventud y Ney Once La Oroya Nueva Juventud y Ney